Tiene la palabra el diputado Andrés Sotos. Gracias, señor Presidente. Vamos a tratar de ser concisos en poco tiempo. Debo resaltar, señor Presidente, que este presupuesto que hoy estamos tratando en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, es el primer presupuesto del actual gobierno que lo está poniendo a consideración, como decía, de esta Cámara. ¿Por qué? Porque venimos, sabemos todos, con un presupuesto de 2019 del gobierno que se fue, donde se lo prorrogó. Ahora bien, una de las características que podemos observar de este presupuesto es que este Parlamento va a tratar este presupuesto en una crisis socioeconómica sin precedentes, producido, entre otras cosas, por esta pandemia del COVID-19. Y en una situación donde debe afrontar gastos, tanto en salud, en la parte económica, por la recesión que tenemos, y donde también bajó la recaudación impositiva, tanto del Estado Nacional como de las provincias y de los municipios. Miren, señor Presidente, este presupuesto no es que sea el mejor, es un presupuesto posible. Por eso yo creo que es importante dar esta herramienta que es fundamental para llevar adelante las políticas de Estado al gobierno, y no voy a entrar a profundizar en las variables que ya lo han dicho los que me hicieron uso de la palabra, de las variables, tanto de la inflación, del 29, del dólar, del 102, bueno. Pero sí quiero puntualizar algunas cosas importantes para mi provincia. Una de las cosas importantes que se habló acá es el subsidio al transporte, hemos pedido por nota, Dios quiera que esto se logre, este aumento de partida, porque para el interior es muy importante, si hablamos de federalismo. Otro de los puntos importantes que hemos tratado, y quiero destacar a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, el trabajo que ha llevado adelante a través de su presidente, el tema de la Universidad Nacional de Salta. Para nosotros, a ver, ¿qué es lo que pedimos? Que se mantenga el coeficiente que se aplicó cuando nosotros en este recinto hemos aprobado el aumento de partidas, que fue hace poco, en agosto. Que se mantenga ese coeficiente, porque si nosotros tenemos 1.67, nos bajan a 1.58, nos significa 230 millones de pesos y eso nos afecta. ¿Saben por qué nos afecta? Porque nosotros en la universidad hemos logrado llevarla al interior. Muchos chicos no pueden ir a estudiar a la capital de Salta. Hemos llevado a Tartagal, ahora la vamos a llevar a San Antonio de los Cobres, que es la puna, no teníamos carrera de minería, y ahora son carreras cortas que hemos logrado, como electromecánico que está relacionado, todo está relacionado con el trabajo que se realiza en cada zona, como en la parte de ANTA, técnico agropecuario. Entonces son carreras y hemos pedido, por ejemplo, la carrera de medicina que le hemos logrado, no depender de la Universidad de Tucumán, y ya que estratégicamente sea de la Universidad Nacional de Salta. Toda esa carrera, miren ustedes, hemos llevado la carrera de enfermería a nuestro chaco salteño, donde pueden estudiar los habitantes que son de los pueblos originarios, nuestros hermanos, que eso es importante. Pero bueno, a ver, toda esta carrera, si a nosotros nos quitan 230 millones, hay carreras que no se van a poder llevar adelante, por eso lo pedimos, no es un capricho, eso es importante para el crecimiento y sobre todo apostar a la educación. Otro de los temas que para mí es importante, y hay que poner el punto en este presupuesto, señor Presidente, es que hay que priorizar, que ya se dijo aquí, y lo dijeron los del Interbloque Federal, las partidas sobre todas las cosas para la producción, para la matriz productiva, todo lo que hacemos, las obras tienen que estar relacionadas a la interconectividad que nos necesitamos a fomentar la creación del empleo genuino, y en esto tenemos que bajar la asimetría que tenemos entre el interior y la capital. Por eso yo sostengo, señor Presidente, yo sé, se me está cortando el tiempo, tengo un ratito más, lo redondeo, es importante, en Salta hemos conseguido mucha obra y quiero reconocer que hay que ser agradecido, lo que es a Agua, lo que es a Cloaca, que se sigue invirtiendo en el ferrocarril Belgrano, en el Carga, para bajar el flete, que les decía esa grande asimetría que tenían. Pero, redondeo, para finalizar, me quedaban muchas otras cosas más. Yo lo que veo en este último tiempo, señor Presidente, que los argentinos hemos perdido el respeto y el diálogo. Veo mucha agresividad, veo hoy, y lo vemos todos, gran conflictividad que hay en los diferentes sectores. Yo creo que el Estado Nacional tiene que convocar a todos los sectores y llegar a un acuerdo. No podemos salir, mis queridos compatriotas, argentinos, colegas, compañeros, no podemos salir de una crisis, de un país dividido. Miren, el presupuesto habla de una caída, mejor dicho, la caída del PBI este año es del 12,1, se estima 12,5. El presupuesto habla de un crecimiento del 4,5. Reflexionemos, vamos a necesitar tres presupuestos para superar la caída del Producto Bruto Interno de este año. Reflexionemos que tenemos que estar unidos, no divididos. La Argentina es una sola y nos tiene a todos juntos. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.